Libre by Nexus ha reunido familias pagando sus fianzas, no importa de donde sea o que errores cometieron. Aquí, algunos de los testimonios. Orándole al Señor que me lo guarde, que me lo libere y que me le ayude allí donde está. Y recuerda si conoces algún caso de algún familiar o amigo que esté a punto de ser deportado, no esperes más. Llama a Libre by Nexus, allí te podemos ayudar. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Gracias a Dios y a todos estos varones, Nexus. Estamos abiertos, llama ya, no esperes más.